Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos Porque hay, bueno Ya se sabe cual ha sido el mejor lanzamiento De Microsoft en esta generación Y es nada mas y nada menos que Gears 5 Logra 3 millones De jugadores en su primer fin de semana En Xbox One y PC El doble de lo que consiguió en su día Gears of War 4 Así que de Microsoft están de enhorabuena Y es que Microsoft ha anunciado oficialmente Que Gears 5 ha tenido el mejor Lanzamiento first party en esta Generación acumulando 3 millones de jugadores En su primer fin de semana En One y en PC Esta cifra lo dicho, dobla lo conseguido con Gears 4 en 2016 Y también es el juego más jugado En Xbox Game Studios Desde Halo 4 en 2012 En el dato ha influido que debute Lógicamente en Game Pass Que no estaba disponible en el lanzamiento de Gears 4 Así como el crecimiento de la distribución digital De hecho la información dice que las ventas físicas En algunos territorios muestran un descenso Respecto a su predecesor Pero esto es porque el Game Pass Y lo digital es clarísimo Grandes noticias Desde luego Muchas gracias a todos por estar ahí Dejad a tope vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao